Buenas tardes chicos del Fall Guys. Muñeco de nieve nuevo. Lo tenéis. Es el mismo muñeco de nieve pero con diferentes. Como con una estrellita o algo así. 3500 chicos. Lo tenéis, la parte de abajo. 3500. Vela de oreo. Ah mira, la parte de abajo. Tres coronitas chicos. Aquí lo tenéis. Y nada, esta es la pierna chicos. Dejad vuestro like, comentad, suscribiros. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.